El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a el ganaderos en su hábitat. Hoy muy próximos a la costa, muy próximos a Santander y con un ganadero que a lo mejor, posiblemente se recuerden de él, sobre todo por un reportaje que hicimos por la calidad de vacas que tiene. Él es José Luis y estamos en Bo, en Bo de Pielagos. José Luis, buenos días. Hola, buenos días Tomás. Hace un año aproximadamente que estuvimos aquí en tu ganadería y como siempre digo, en un año a veces no pasa nada, pero suelen que ocurren muchas cosas. Algo cambia, sí, hace un año por ahí hace, sí. Y algunas cosas de las que ocurren no del agrado del ganadero. Bueno, algunas no, pero bueno, aquí no, este año por lo menos no he tenido problemas. Este año tuvimos el problema del mosquito, esa enfermedad que generaba el mosquito, muy cerca de la costa creo que no, o sí, o fue donde más afectó, es que no estoy ahora mismo no... No, no, sí ha afectado, y aquí lo tuve yo también. Sí. Sí, pero lo corté rápido, me di cuenta, yo las metía todos los sábados, las metía a bañarlas para las moscas, en cuanto me enteré del problema que había, y coño, un sábado, un de los que las metí, joder, que veo una vaca que tiene un poco de moscas, y ya me fijé en ellas, y tenía ocho o nueve que tenían el morro un poco brillante. Llamé al veterinario, y rápidamente las pinchamos, las saltamos a las diez. Al otro día prácticamente no tenían nada. Y a los quince o veinte días, yo seguí bañándolas cada semana y tal, y ya me preocupaba más en el prado, porque cuando ellos estaban en el prado, de ahí todos los días son de ellas, y mirarlas, coño, que había otras ocho o diez de las que no se habían tratado, que tenían el morro un poco brillante, no mocos, el morro como brillante, no las veía yo el morro normal. Quizá a lo mejor de fiebre. No tenían fiebre, se las miró y fiebre no tenían. Bueno, pues decidimos coger y pinchar a todas, ¿verdad? Bueno, me costó la broma dos mil y pico euros, pero, oye, santa medicina, no hubo un problema de nada. Bueno, pues dos mil y pico euros creo que está bien. Si te llegan a generar la enfermedad, hubiesen sido las pérdidas mucho mayores. Yo pienso que la mayor parte de las vacas que se han fastidiado ha sido porque no se las ha podido coger a tiempo. Las vacas que están, algunas en el monte, otras en praos lejos y tal, que no se las va a ver todos los días, yo pienso que al ganado que se le ha podido tratar a tiempo, se ha salvado casi todo. ¿Y tienes constancia de que se esté trabajando sobre alguna vacuna o algo similar? Eso dicen, que si ahora para la otoñada, para últimos de año, puede que haya una vacuna. Algo creo que valga la de la lengua azul, la de que se ha vacunado ya dos veces, yo ya he vacunado las dos veces y me dice el veterinario que puede que valga algo también para... Oye, lo de la lengua azul, siguiendo con enfermedades, con algún ganadero que he hablado, que han estado vacunando de lengua azul, pues estamos en mayo, en el mes pasado, en abril y ahora han estado. Sí, en marzo vacuné ellos, sí. Y le preguntaba al ganadero, ¿esta vacuna contra qué es? Y no lo sabían. Hay ganaderos que no saben ni lo que es la lengua azul. Mis vacas nunca la han tenido, yo no sé esa enfermedad ni lo que es. No, y aquí tampoco. Pero se vacuna todos los años, obligatoriamente además, ¿no? No, no, ahora, yo no he vacunado, este año el primero. ¿No es obligatorio? Parece ser, este año parece ser que sí, parece ser, no lo sé muy seguro tampoco. Bueno, si sirve para esto otro del mosquito, pues bienvenida sea. Si vale algo, pues oye, sí. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo tu ganadería? ¿Tienes terneros, los has quitado ya? ¿Cebabas, que no recuerdo? No, 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 no se va, no, los vendo de pasteros a los cinco meses o así los quito, sí. ¿Y tenemos ahora terneros? Sí, ahora hay siete vacas paridas, mira, ahora precisamente hay una de parto, he empezado por ese de parto y empiezan a parir, ahora tengo otras nueve o diez que están para cumplir ya, de estas que están aquí, porque todas las que puedo las agrupo para que empiecen a parir en febrero, ¿sabes? O sea, ¿tienes el toro en determinada fecha con ellas? No, 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 el toro le tengo, pero la mayoría de ellas van en seminarias. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Y el número de cabezas sigues teniendo el mismo que hace un año? Sí, hoy andan entre las jatas y las novillas, ahora hay 52, entre las vacas hay 33 vacas grandes y las jatas y las novillas, sí, 52 hay ahora. Pues te parece, José Luis, que coja cámara y nos metamos un poco entre ellas, y si tenemos a lo mejor la suerte de pillar esa que está de parto pariendo, pues sería novedoso en este programa, porque yo juraría que no he pillado ninguna pariendo. ¿Te parece? Sí, sí, no creo, porque la he visto nada, hace media hora que he empezado a... Se encuentra en trance, pero... Sí, yo creo que... Pues nada, lo he dicho, cojo cámara, sigo a José Luis, nos metemos entre sus vacas y que nos vaya comentando algún pormenor de lo que haya ocurrido de ellas. Vamos a ver las vacas paridas y las crías, de verdad es que tengo unas crías muy guapas allá, venga, pues vámonos a ello. Bueno, pues aquí tenemos a José Luis retirando el pastor eléctrico, porque le tengo bastante, bastante respeto. Sí, no, y es de la fuente, que es eléctrico, es de la corriente. Bueno, pues ya estamos en la finca, bueno, en una de las fincas, porque las tienes, José Luis, separadas en un par de fincas, veo, ¿no? Sí, aquí en esa otra parcela y en aquella, las novillas, sí. Cuéntame cómo ves a mitad de mayo, casi ya que estamos, no sé exactamente, estamos hoy a 10, 12, ¿no? A 10. A 10, 10 de mayo. Es época ya que la primavera suele venir apretando fuerte, suele haber bastante comida, ¿cómo se encuentra este año? Pues por esta zona, por lo menos, estaba viniendo muy bien, muy bien, hasta mediados de abril. Sí. Pero de mediados de abril para acá ha empezado a salir el nordeste, sobremanera en estos días que van de mayo, y lo está dejando, ahora mismo hay una seca aquí, pero no veas que se cae. Pues es mala época, ¿no? Para que haya seca. Me parece que se complica la primavera, por lo menos por esta zona. Sí, sí. Yo he hecho un corte muy bueno en abril, he metido 100 rollos de silo, muy buenos además, pero veo que, y lo eché químico después de ensilar, y veo que no, que no, que no, no. Ahí, fíjate cómo está, si es que parece en el mes de agosto, ¿no está? Sí, sí, esta que tenemos ahí tumbada es la que está de parto. Sí. Ahí está, estos talleros la tienen ahora. Dos meses van a hacer los que más tengo, mira, tengo dos mellizas, hace más. Los terneros que tenemos ahí tumbados. Sí. Que tienen dos meses, dices. No llega, todavía no los han hecho. El primero que nació fue el día 14. Oye, una cosa, José Luis. El día 14 de marzo. Me has dicho que tienes toro, pero que inseminas. ¿Cuál es el motivo? A ver, tener toro y no echarles el toro y inseminar. Sí, sí, sí. Algunas sí las he hecho el toro también, sí, claro. Y de hecho tengo buenas crías de él también. Ahí ya. Y tengo... ¿Dónde le tenemos? Ahí le tengo apartado en la nave. Y luego le vamos a poder ver. Sí. Pues vamos un poco entre las vacas y ahí seguimos hablando, José Luis. Sí, porque es que quiero, yo... Me gusta inseminar con toros buenos, además, y de fácil parto. Esta, precisamente, es la terneruca, es hija del toro. Mira qué guapa es. Sí, y esa es la madre. Sí. Y ahí hay un jato también, hijo del toro. Y ahora sí, y también es muy bueno. Pero las mellizas son de... Mira, esa de ahí atrás es una de las mellizas. Además es que las... ¿La última de atrás? Sí, las están criando muy bien, la madre. Bueno, la limosina siempre todo el mundo me dice que cría bien, ¿no? Las está criando las dos de maravilla. ¿Cuál es la madre? Ahora te la digo yo, a ver. Yo creo que es esta. ¿Es habitual en esta raza que tengan mellizos? No. No mucho, ¿no? No, no mucho, no. Hace igual ya... Como tres o cuatro años, una novilla primeriza me parió de los criar también. Y las crió. Esa, esa que está cruzada es la madre. ¿Esta es la madre? Sí. Esta es la que ha tenido los mellizos. Y ayer la he inseminado. ¿Y qué es? ¿Primeriza o no? No, no, tiene ya siete años la vaca. Sí. Ya tiene una hija parida y otra que tengo ahí preñada de siete meses, hija de ella también. Es muy buena la vaca esa y lechera. Bueno, las está criando, las está criando de cine, las dos vacas. Ahí, esa es una acen que yo, aquí tengo unas vacas de acen terribles, esa novilla de segundo parto, fíjate. Acen, acen era el toro, su padre. Acen, el toro, sí, un toro francés muy bueno que a mí me ha gustado, me han dado muy buenas vacas. Tengo muy buenas vacas, fíjate que novillas de segundo parto. Oye, pasan todas, ahí, se la han hecho levantarse a la que está ya con los... Ah, sí, no, si se levantará y se tumbará unas cuantas veces. Con los dolores del parto. Empieza a ponerse de parto ahora, sí. Sí, sí. Mira, ahí tengo una vaca muy buena, esa que está ahí adelante de la que está de parto. Sí. Esa es hija de un toro mío, de criello. La que está ahora, la que está meando ahora. Sí, es muy buena. Y la otra que sigue adelante... La que tiene una cría. Sí, es de 2012 aquella vaca, de 2012 también es hija de un toro mío. Mira qué vaca es. Oye, aparte de los terneros todos los años, ¿vendes alguna vaca adulta para otras granjas? Alguna novilla suelo vender, muchas no. ¿Tienes por aquí alguna novilla ahora mismo en venta? Sí, ahí hay tres o cuatro ahí. Pues luego las rendo. Sí, me las enseñas, si hay alguien interesado, que te pregunte por ellas. ¿No ves los criucos en el paro? Bueno, pues ahí va José Luis a intentar, a ver si puede hacer que las crías, los terneros, vengan hacia acá. Porque tiene verdadero capricho en que le saquemos unas imágenes. La verdad es que estos terneros que nacen en el paro se crían aquí, sin estar dentro de la estabilación. Pues es mucho más bonito que... Ahí los tenemos. ¿Cuál, José Luis? El de nozca, el de nozca, el de nozca. Son de hace dos meses, el máximo. Sí, el día catorce van a hacer el primero dos meses y las mellizas los hacen el día diecinueve. Sí. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira qué becerro aquel de la nozca. El que está detrás de la vaca delante. Sí, aquel hace el día diecisiete. Aquel hace dos meses el día diecisiete. Parece un buen ternero, ¿no? Muy bueno. Es hijo de un toro que hay muy buena una berequín. ¿Y ese lo vendes para vida o cómo? Si hay alguien que le compre, sí, si no, pues marchará para cebaleros. Hay mucho ganado ya de carne, ¿eh? No te creas que se denle tanto ya, ¿eh? Yo no. No. Y te voy a decir una cosa, que con lo que vale la carne ahora, las vacas estas, vacas grandes, llevándolas bien, valen tanto dinero para carne como para vida, ¿eh? Sí. Vamos ahora a esas que son las que están más próximas a parir. ¿Que las tienes separadas? Las tengo separadas, sí. Ahí hay ya nueve o diez que van a parir en menos de un mes. Y tenemos novillas primerizas y vacas adultas, todo mezclado. Ahí hay cinco o seis que son primerizas, que vienen para segundo parto, sí. Y en la otra parcela que he instalado son las novillas. Vale. Pero vamos para allá, ¿verdad? Sí. Te voy a enseñar ahora el toro que le tengo ahí apartado y diez jatas que tengo ahí de este año pasado, ya verás que lo ha pasado. ¿Jatas que tienen un año? Sí, ahora van a hacer algunas, todavía tienen cinco o seis meses, dos o tres. Sí. Y eso lo tienes dentro de la nave. Sí, ahí dentro. Pues antes de pasar a la otra finca vamos a verlo. ¿Vamos a verlas? Venga. Venga, de acuerdo. Ya. Bueno, pues ya estamos viendo el toro, el toro que el año pasado cuando estuve José Luis, ¿ya estaba este toro? Sí. Sí, sí, ya estaba. ¿Qué tiempo tiene? Sí. En febrero ha hecho tres años. Sí. Vaya mole, ¿eh? Vaya mole de bicho. A mí, vamos, me gusta y lo que más me gusta de él también, ¿sabes qué? Es que le, cuando le compré, le eché a las seis jatas y parieron unas quirucas pequeñucas de él. Muy bien, las novillas. Y danas crías muy pequeñas, es lo que más me gusta de él. ¿Te puedes acercar a crecerle o no? Sí, sí, sí. Un poco. Sí, sí. Se nos mueve todo. Se nos mueve todo. Se nos mueve. Claro. Le gusta que las rasquen. No se mueve todo. ¿Os gusta a los que tenéis esta raza, os gusta decir el nombre del padre, de qué raza? Sí. ¿El padre de este toro cuál era? ¿Qué nombre tenía? Este es un toro que se llama Picasso. ¿Era el padre? Sí. Este toro se le compré yo al de la granja de Tess de Sueza. ¿A Javi? Sí. ¿De dónde? De Sueza. Ah, Sueza. La granja Tess. Sí. El padre de este, yo creo que le trajo de un embrión o algo de eso. Muy bien. Sí, es muy noble. Muy noble. Muy bueno. ¿Luego vamos a poder ver alguna novia, hija de él? No. No. Todavía... Hay dos jatas que hay ahí. Ah, pues vamos a ver. Bueno, pues ya hemos visto el toro. Sí. Vamos a... Me gusta mucho el toro a mí porque no más tiene... Sí, es bonito. Es un buen toro. Sí, ¿verdad? Y lo que más me gusta es quedar las trías muy pequeñas de nacer. Eso es primordial. Sí, sí. 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 Gracias, Luis. Estamos ya donde unas becerras que tienen el año o lo están haciendo. Sí. Si quieres me meto ahí dentro. Sí. No, no, no. Háblame, háblame de ellas. No, no hace falta que te metas. ¿Estas son hijas de este toro? No. Esas dos pequeñitas, ¿no? Estas dos... Que tienen ahora siete meses. Estas dos. Estas dos. Son mitad de toro. Sí. Con siete meses. Yo tengo dos. Y lo demás... Las otras ya... Ya son de año. Sí. De esto que tienes aquí no vendes nada, ¿no? No. Estas tienen que quedar así para madres. Ahí hay cuatro que son hijas del mismo toro. Estas... ¿Las cuatro primeras? Exactamente. Estas cuatro de aquí. Sí, sí. Y aquella de allá, la última de allá, es hija del padre del toro. Y el padre es este toro que tenemos listo. Este toro que trae unas dos sin él. Esas patas que son ahora de... Y aquí tenemos las dos que son hijas del... De toro, sí. Y estas tres... Estas tres. Ahí hay dos hijas de cristal. La primera y la tercera. Y la del medio es hija de más que de un toro también de hija de... De Javi, el de... El de la ganadería de Suecia. Muy bien. Pues salimos ya a ver los que tenemos afuera en el otro apartado. Muy bien. Bueno, pues les he pedido... Que me muevan un poco el toro porque me parece espectacular para poder coger mejores imágenes de él. Hay alguien en una cabeza para arriba, por acá. Puede ser el aterro. Dejadí, basta. Dejadí... Faltare la cabeza que acaba en la... Estar la pastilla. Arriba. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Vamos, ya, ya. ¡Venga! 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 Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente finca. José Luis nos va a retirar el pastor eléctrico. Y aquí nos comentaba que lo que tenemos son vacas para parir. De diferentes edades, pero todas vacas para parir. Bueno, todas no están para parir, ¿eh? No, no. Hay diez o doce las más próximas, pero hay algunas que están preñadas de poco tiempo. Esta, por ejemplo. La otra que está delante de ella. Mira qué novia tengo aquí del mismo tiempo que aquella que te enseñé. Vale, esta. Esta va a dar segundo pato ahora. ¿Va para segundo? Sí. Que tiene cuatro años, cinco años. Cuatro años. Cuatro. Nos ha hecho un muerto de cuatro años. Esa que tenemos ahí en el medio para haciendo. Esa es una hija de Hacen también, una vaca muy buena. Y aquellas hijas de Hacen también. Hacen es un toro. Sí. ¿Que la has tenido tú o es del semen? No, no, del semen. O sea, esa que tenemos ahí. Esa. Y esas dos son hermanas de toro, del toro Hacen. Y esta también, desde así. Y esta. Y aquella de allí. Vamos, la bariquíba, José Luis. Muy orgulloso de enseñarme una buena vaca que él cree que tiene ahí. Que es aquella. ¿Edad de la vaca, José Luis? Esa es de 2018. Ahora va a parir el día 17 y cumplir. Ya está empezando a hacer UBI. ¿Segundo parto? No, tercero. Tercero ya, eh. Tercero, tercero. Sí. Desde el año pasado tiene una hija de las que hemos grabado ahí dentro, una hija de ella. Sí. Esa es buena baja también de Hacen. Esa baja, esa vaca vino en la barriga cuando yo las compré, de una de las que compré. O sea, esa es de las primitivas, cuando te hiciste de esta raza. ¿Qué edad tiene esa vaca? De 2009. ¿Qué edad tiene, José Luis? Del 2009 es. 15 años ha hecho el día 23 de marzo. Y de esa vaca crié yo un toro porque la vaca ya se ha mermado un poco, eh. Sí. Pero mira que patas tiene y que agrupa. Y el ubre sano. Crié yo un toro de ella, de un semen francés, que dio unas novillas vendidas luego de ella, de ese toro, pero fenómenos de buenas. Crié yo un toro francés muy bueno también. Esta es hija de... De un toro que se llama Châtelay, un toro francés. Semen también. Sí. Y esta novilla primeriza, mira, esta tiene ahora terza. Y ya va a parir para el segundo pato porque las he hecho todos demasiado jóvenes, demasiado corto. Esa es hija de antes. Y hay por ahí otras dos primerizas también. Mira, esta. Esta es hija de cristal. Y de la vaca. Y de aquella. Esta. Esta es una novilla muy buena, también hija de cristal. Mira. Tres años ha hecho ahora. Mira qué novilla tengo. Sí. Y esa también. Esta que está en el medio. Viene para el segundo pato. Esa es hija de esta. Mira. De esta que va detrás. Sí. O sea, ahí va la madre y la hija delante. Sí. Hija de esa. Esta es la única vaca que tengo yo. Hija de un toro que no ella creo yo, de casa. Que se le compré a Piñera un becerrete. Cuando tenía las vacas en Polanco porque no quería mezclar para torear las novillas. Y dejé la vaca esa. Y es buena. Esta es primeriza también. Esta. Esta. Y esa. Aquella que viene andando para acá también. Son hijas de antes, lo que se llama atrás. Son primerizas. Sí. Sí. Fíjate la que te he hecho yo. Esa con una criapinta. Fíjate que la chubaca. ¿Esta que nos está mirando? Con cuatro años, la que te dije antes, sí. Fíjate. Sí. Nos queda otro apartado con novillas. Aquí están. Jóvenes. ¿No? Sí. Vamos a pasar a él. Sí. Bueno, pues tenemos aquí la cerradura y en la finca de al lado tenemos novillas muy jóvenes. Y mira, esta. A ver. Aquella. Esta. Y esta las he toreado ahora hace... Esta que está en el medio. La que viene para allá. Para acá también. Sí. O sea, que están toreadas de ahora. Van a hacer ahora dos años. Sí, las he toreado ahora. Las dejé. Porque esta, por ejemplo, va a parir con 26 meses. La eché del toro demasiado pronto. Sí. Y esa que viene por ahí, lo mismo. Son de marzo y esa va a parir el mes que viene. Esta va a parir el mes que viene. Sí. Aquella no. Aquella es una gata más o menos. Aquella tiene 14 meses. Pero estas digo no. Y mira que novillas vas a caray, eh. ¿Y esto vendes algo de esto que hay aquí? Pues las que están... Esas dos. Las que están recién cubiertas, ¿no? Las que están recién cubiertas... Puede que las vendas. Puede ser. Si se pone a tiro el tema. Sí. Las dos que están... Las dos que están a parir igual las ves tú. Y hay otra por ahí también que está próxima a parir dentro de dos meses o así. Igual aquí tú también. Alguna tengo que quitar porque no... No quiero dejar más números que el que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Volvemos al apartado de las vacas para parir, bueno, para parir casi todas. Si hay alguna que no. Esta vaca. Esta. Esa es la de segundo parto que me gusta a mí tanto que se va a hacer un tren de vacas. Sí, sí. Mira, y esa es hermana de ella. De un año menos. De un año menos. Que no te creas que va a ser menos. Lo que pasa es que se ha ido demasiado arriba y no ha encuerpado, pero ya ha encuerpar allá. Fíjate qué tamaño tiene. Sí, sí. O sea, son hermanas y se sacan un año, año y medio. Un año, un año. Pues nada, aquí estamos divirtiéndonos. Yo me divierto con ellas viéndolas, ¿eh? Que, José Luis, fuiste un productor lácteo durante muchos años. Esa nave donde hemos estado viendo el toro, esa nave la tenías llena de vaca frisona. Sí, sí. Y aquella de arriba. Tenía 150 vacas de leche. Sí. Madre mía. Y en la finca de Polanco tenía 70 novillas. ¿Y cuánta gente haréis para mover eso? Pues mis dos hermanos, un obrero y yo. Ya en aquellos años estaba el tema de las estabilaciones al nivel que están ahora. Sí. Las salas de ordeño, todo ya bien montado. Ya llevamos 16 vacas a la vez, en la sala de ordeño, sí. Sí, sí. ¿Y cuál fue el motivo? Seguro que te lo pregunté el año pasado, pero no lo recuerdo. ¿Cuál fue el motivo de dejar la leche y pasarte a la carne? Pues porque en principio ya me iba a jubilar yo y ellos ya también toda la vida que están desde pequeños. Yo empecé algo más tarde con ellos, pero los dos mellizos, mis hermanos, están con las vacas desde que tenían nueve años. Sí. Y estaban un poco aburridos ya. Exacto, ya. Y muy amarrados. Muy amarrados. Y dice, bueno, vamos a cogernos a... A la carne. A la carne. A la carne, quitamos las de leche y ponemos de carne. Y sí, sí, nos hemos tenido de carne, cuando teníamos la finca de Polanco todavía, ciento y pico. Y al dejar la leche, las frisonas, dejar la leche y pasaros a la carne, ¿os pasasteis directamente a la limosina o a otro? Sí, no, no, a la limosina. Siempre con limosina. Sí. El primer día... ¿Pero porque es la que más dinero puede generar o porque es la raza que más te gusta? A mí es la que más me gusta. La que más te gusta. El primer día fui que se las compré a Tucha en Bilbao, el primer día le compré 33 vacas, un novillo y ocho bezarrucas de cinco meses. Y después le compré otras seis o siete, otras diez que le compré a uno de Vitoria y ya después criando. Y os cambió la vida totalmente, al dejar la leche... Sí, la diferencia. Por lo menos había libertad, ¿no? Sí, hombre. Además, nosotros no teníamos tampoco demasiado problema, ¿eh? Porque como éramos tres de casa, si un día marchaba uno, no pasaba nada. Y si faltaba uno ocho días, no pasaba nada tampoco. Quedaban otros dos de casa, ¿no? Es igual que cuando quedan en manos de obreros. ¿Qué volumen de litros producíais al día? Ah, cuatro mil y pico litros. Sí, 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 sí. ¿Y cómo ves? ¿Cómo ves en qué situación se encuentra ese sector en Cantabria? El de la vaca frisona, el de la leche. Yo creo que ahora ha mejorado algo, yo creo. Sí. Pero hay muy pocas, muy pocas... Porque es que lo han estado pasando muy mal y mucha gente lo ha dejado por eso, porque no cubría gastos. Sí. Es que como se puso el pienso, los zorrajes y todo, y la leche no subía, que no cubrían gastos. Sí. Entonces mucha gente lo ha dejado. Ahora, yo creo, por lo que tengo entendido, yo creo que ahora andan algo mejor. No para estar bollantes, pero creo que andan algo mejor, que se pueden defender, yo creo. Pero que la esclavitud sigue siendo la misma. No, no, no. Hay que estar mañana y tarde... Y hay mucho... Y que no lo puedes dejar en manos de nadie. No, yo, además, que les oigo comentar, las ganaderías grandes que tienen mucho problema, que no encuentran mano de obra. Que no hay mano de obra. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Pues nada, José Luis, esto, como siempre digo, tocó a su fin. Que no tardemos un año en... Bueno... A ver si antes de un año volvemos a estar juntos y a hacer otro reportaje. Pues volvemos cuando tú quieras, no tengo ningún problema, no tienes más que llamarme. Pues muy bien, muchas gracias, José Luis. Vale, de acuerdo. Gracias a ti. Bueno, pues nada, estuvimos en Bo, en Bo de Pielagos, con este ganadero y con sus vacas limosinas. Que aquí, con este ganadero hemos podido ver la diferencia que hay entre gestionar un ganado de carne a gestionarlo de leche. Él lo tuvo. Tuvo ganado de leche, tuvo frisonas y producía, nos comentaba, aproximadamente sobre 4.000 litros de leche al día. Y nada, llegó un momento que eso era insoportable por la esclavitud que conlleva y decidió cambiarse a la carne. En este caso con limosinas. En este caso con limosinas. Encantado de la vida. Que que pocos casos, he estado yo pensando después de estar con él, que pocos casos hay al contrario. Gente que haya estado con ganado de carne y que se pase al ganado de leche y esté loco de contento. Yo es que no conozco a nadie. El tema de la leche, muy esclavo, muy esclavo y no valorado como debiera de estarlo. Que nada, esto es lo que pudimos grabar en el día de hoy, como he dicho con José Luis en Bo de Pielagos, con sus vacas limosinas. Y nada más que despedirme hasta el viernes de la semana que viene, que estaremos con ustedes, con otro ganadero y en otro lugar. Así que hasta entonces. El alba mi amigo del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Y... 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 Y...